Y pasan los días, y pasan las matas, una hora, mi colora hora Y pasan los días, y pasan las matas, una hora, mi colora hora A la vida, mi colora A la vida, mi colora Por alguna mil por hora Y pasan los días y pasan las noches Por alguna mil por hora A mil, a mil por hora A mil, a mil por hora A mil, a mil por hora